Gracias por ver el video El amor, bonito el amor, cuando todos se aman que viva el amor El amor, bonito el amor, no hay desconfianza si se sabe amar Al amar se llega a soñar, pero para amar se debe esperar El tiempo te dicta como caminar en ese misterio que tiene el amar No encuentro detalles que ganan enojarme, no te doy motivos para molestarte Tú estás en mí y yo estoy en ti, hoy puedo decir No tengo tristeza, no tengo temor Y la soledad no sé en dónde quedó, desde que mi amor llegó a mi corazón Al amar se llega a soñar, pero para amar se debe esperar El tiempo te dicta como caminar en ese misterio que tiene el amar No encuentro detalles que ganan enojarme, no te doy motivos para molestarte Tú estás en mí y yo estoy en ti, hoy puedo decir No tengo tristeza, no tengo temor Y la soledad no sé en dónde quedó, desde que mi amor llegó a mi corazón Tengo la certeza que toda tristeza ya quedó cubierta por tanta nobleza Y es que nuestro amor tiene la fortaleza, hoy puedo decir No tengo tristeza, no tengo tristeza, no tengo temor Y la soledad no sé en dónde quedó, desde que mi amor llegó a mi corazón Digo a mi corazón Digo a mi corazón Digo a mi corazón